Televisa presenta Durante la mayor parte del siglo XX, el reclamo de los mexicanos por espacios de libertad no encontró eco en un Estado que rechazaba a la oposición. Cuando el autoritarismo alcanzó su mayor endurecimiento, se fortaleció también la lucha contra un sistema que concentraba el poder en un solo partido y en un solo hombre. En esta lucha, la ciudadanía propuso las urnas y el diálogo y una valerosa conciencia intelectual apostó por el ideario democrático y la crítica como contrapeso del poder. Con las grandes batallas ganadas, se logró la efectividad del voto de los mexicanos. Sin embargo, a 20 años de distancia, la democracia en México enfrenta otro enorme desafío, la construcción de una ciudadanía vigilante de las acciones del gobierno y defensora de sus derechos y libertades cívicas. México llegaba a la década de los 60, gobernado por un sistema monolítico y excluyente que había reprimido con violencia a maestros y ferrocarrileros, que demandaban aumentos salariales e independencia sindical. En el México de aquellos años, un solo partido era dueño de la representación política. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, gobernaba las 32 entidades del país. En la Cámara de Diputados, la oposición contaba solo con un puñado de representantes, mientras que en el Senado, todos los miembros pertenecían al partido oficial. El sentir de la población era que no se podía respirar. No solamente los sectores de la población que habían sido ya directamente apaleados sentían esto, sino que en general toda la población sabía, por ejemplo, que las elecciones eran absolutamente inútiles. A pesar de las circunstancias, las fuerzas democráticas de oposición, como el Partido Acción Nacional, fundado en 1939, avanzaba lentamente en su lucha. Estos esfuerzos cristalizarían en 1967. Hermosillo se convirtió en la primera capital de un Estado ganada por el Partido Acción Nacional, con su candidato, Jorge Valdés Muñoz. Apenas unos meses más tarde, su correligionario, Víctor Manuel Correa Rachó, obtuvo la presidencia municipal de Mérida. Pero gobernar desde la oposición no era sencillo. Vinieron las huelgas de autobuses y el embate de las mafias de taxistas y el despojo de la policía municipal por parte del gobierno del Estado. En fin, todas las barbaridades, el corte de dinero, la supresión de la parte que le tocaba al municipio de los dineros públicos. Un año después, llegaría un momento crucial en la historia de México. El 22 de julio de 1968, un partido de fútbol americano entre estudiantes de una vocacional del Instituto Politécnico Nacional y alumnos de una preparatoria incorporada a la UNAM, terminó en una batalla campal. La policía intervino con brutalidad. El rigor de la represión unió a los jóvenes. Aquel conflicto estudiantil que se había iniciado en la Plaza de la Ciudadela devino en un gran movimiento que rechazaba el autoritarismo y que demandaba mayores espacios de libertad. El presidente Gustavo Díaz Ordaz veía la intervención del comunismo internacional en la creciente ola de protestas multitudinarias que agitaban la Ciudad de México. No vacilaría para hacer respetar su autoridad. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. El 2 de octubre de 1968, faltando pocos días para la inauguración de los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo en México, durante un mítin pacífico en la Plaza de Tlatelolco, se perpetró una masacre para acabar con las protestas estudiantiles. Ningún responsable fue castigado y se acusó a los propios estudiantes de haber instigado la matanza. Dos días después, en las páginas de Excelsior, dirigido por Julio Scherer García y que representaba uno de los pocos espacios de libertad en México, el intelectual liberal Daniel Cosío Villegas escribió En señal de protesta por la masacre, también el 4 de octubre, el poeta Octavio Paz envió al gobierno su carta de renuncia como embajador de México en la India. El 30 de octubre de 1969, Octavio Paz pronunció un discurso en la Universidad de Texas. En su conferencia, a través de una crítica firme, Paz pidió al sistema político mexicano democratizarse. La ampliación de su discurso está contenida en el libro Postdata. Solo en una atmósfera realmente libre y abierta a la crítica podrían plantearse y discutirse los verdaderos problemas de México. En 1969, Víctor Manuel Correa Rachó, quien había ganado la presidencia municipal de Mérida un par de años antes, decidió contender por la gubernatura de Yucatán. Realmente en esa campaña estatal fue brutal. Las agresiones fueron numerosísimas. Hubo panistas asesinados. Se apedreaba, se disparaba. Pero eso, en lugar de detener, que fue lo increíble de alguna manera que pasó en ese entonces, lejos de detener el ánimo de los yucatecos al revés. Cada día eso los convencía más que tenían que cambiar a los causantes de eso, a los ejecutores, a los que estaban detrás de la agresión, a los que querían con el miedo mantenerse en el poder, en el control del Estado. Y entonces cada día fue más el número de gente que salió a respaldar la candidatura de mi padre. No obstante, el gran apoyo popular, Correa Rachó fue derrotado por el candidato del PRI en unas elecciones ensombrecidas por el fraude y la represión. El ejército mexicano participó directamente en ese fraude electoral y hay muchísimas gráficas que así lo demuestran, encañonando con bayoneta calada al ciudadano para evitar que se entrometiera en tratar de evitar el robo de urnas y demás. Al año siguiente, Luis Echeverría llegó a la presidencia de la República, dispuesto a auspiciar una apertura democrática para calmar a la juventud inconforme del 68. El gobierno recurrió al empleo burocrático, amnistías y reformas electorales con las que bajó la edad requerida para ser electo diputado y senador. El licenciado Echeverría pensó que estaban pidiendo trabajo y invitó a muchos jóvenes a trabajar en el régimen, en el mandato que él tuvo, pero no, los jóvenes no estaban pidiendo eso. Aquellos jóvenes no le reclamaban empleo a la gestión echeverrista, sino libertad. Sin embargo, sus demandas fueron aplastadas de nueva cuenta. El 10 de junio de 1971, el gobierno reprimió violentamente una marcha estudiantil convocada por los líderes del 68. Nunca se supo cuántas personas murieron en aquel Jueves de Corpus. Dos meses más tarde, durante el homenaje luctuoso al rector de la Universidad Nacional, Javier Barrosierra, Enrique Krause, testigo de los hechos, pronunció un discurso en el que denunciaba frente a funcionarios echeverristas los crímenes cometidos contra aquellos jóvenes. Cada día aprendemos a olvidar menos y alguna vez nos sacudiremos definitivamente la costumbre de olvidar. Entonces recordaremos, no con la memoria, sino con la carne, que en nuestra plazoleta de la estación también hubo una matanza. Entonces cobrarán sentido las derrotas, los fracasos y los olvidos impuestos a punta de silencios. El descontento social crecía y algunos optaron por la oposición violenta. Las guerrillas urbana y rural, que eran una expresión de ese descontento, robaban bancos, secuestraban y asesinaban a políticos y empresarios. El gobierno respondió emprendiendo una guerra sucia contra los disidentes para exterminarlos a toda costa. A pesar de la cerrazón del régimen, en los años 70, los mexicanos encontraron resquicios en el sistema para proteger los derechos de las mujeres y formar organizaciones defensoras de los derechos humanos. Muchas personas cuya vocación era una vocación religiosa decidieron no incorporarse a las organizaciones religiosas y formaron organizaciones de derechos humanos. Entonces yo veo en México la década de los 70 como una década que representa un inicio de organizaciones civiles. Al tiempo que se abrían espacios para las organizaciones civiles, el periodista Julio Scherer invitó a Octavio Paz para que creara una revista literaria en el diario Excélsior. Así nació Plural. Pensaba que para fincar la futura democracia multipartidista mexicana era fundamental, ante todo, abrir las compuertas de la libertad de expresión, tener libertad de crítica, tener debate público y por eso fundó la revista Plural. Sin embargo, las lecturas divergentes no fueron toleradas. En junio de 1976, el gobierno desplazó a Julio Scherer como director de Excélsior. El golpe Excélsior propició la aparición de tres medios vitales en la construcción de un país más plural. La revista Proceso, el periódico Uno más Uno y Vuelta, de Octavio Paz, cuyo primer número apareció en diciembre de 1976. Entonces, desde ese momento, Vuelta se propone luchar contra esos abusos del poder y en favor de que se haga una reforma democrática en el país. El Partido Acción Nacional sufrió también las intromisiones del gobierno de Luis Echeverría. La intervención, semejante a la que orquestó en Excélsior, logró dividir a los panistas de cara a la convención en la que elegirían a su candidato presidencial para las elecciones de 1976. Entonces, vaya, es más que probable que hubiera un miedo de parte del régimen a que surgiera de esa convención un candidato que ya contaba con un respaldo no exclusivamente del partido. Ya había grupos empresariales, digamos, tratando de influir, tratando de incidir, tratando de participar en la vida pública a través del partido. La confrontación impidió que el partido postulara a un candidato a la contienda por la presidencia de la república. Para los comicios presidenciales de 1976, el Partido Comunista Mexicano presentó a Valentín Campa como su candidato, pero al carecer de registro el partido, sus votos no fueron contabilizados. El abanderado del PRI, José López Portillo, candidato único, obtuvo entonces el 100% de los votos válidos. La presión social que generó esta situación, en que se hizo evidente que la democracia en México era solo una farsa, se traduciría en una reforma política, mientras que el autoritarismo presidencial arrojaría al país a una de las crisis económicas más severas en su historia contemporánea. En su discurso de toma de posesión como candidato, José López Portillo había anunciado hacer más operante la democracia que él consideraba existente en el país. Desde entonces, se perfiló una reforma política para incentivar la pluralidad. Promovida por el político de tradición liberal, Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, la reforma política de 1977 incorporó la figura de la representación proporcional en la Cámara de Diputados, lo que permitió a varios partidos, hasta entonces proscritos, integrarse a la vida electoral. La gran reforma del 77, que yo creo que es una reforma muy importante, tiene mucho que ver con lo que generó en el ambiente y en la sociedad el movimiento 68, pero más que nada por la represión y la masacre. Desde luego, Reyes Heroles fue un personaje en toda la extensión de la palabra, pero siempre cuidó que las aperturas fueran en el mínimo minimorum para que la mata siguiera dando, para que todo cambiara, pero que todo siguiera igual. La reforma de 1977 tuvo como referente el modelo de restauración de la democracia en España tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Como en España, la reforma fue complementada con una ley de amnistía ofrecida a los disidentes políticos que habían optado por la lucha armada para derrocar al régimen. No es casual que las dos amnistías se den en momentos muy cercanos y con características en algún sentido muy similares. La incorporación de las izquierdas y las reformas laborales al mismo tiempo, en fin, habría varias coincidencias. De tal manera que él estaba mirando lo que ocurrió en España y estaba diciendo yo, de los españoles qué es lo que podemos aprender. El cuestionado avance político que significó la reforma de 1977 estuvo acompañado de un escenario económico que parecía aventuroso. El descubrimiento de los yacimientos petroleros en la sonda de Campeche en 1978. Sin embargo, la baja abrupta en los precios del petróleo y el despilfarro faraónico de la gestión del presidente José López Portillo condujeron a la quiebra de la economía mexicana en 1982, mismo año en el que fue nacionalizada la banca. Medida que profundizó la crisis económica. Como lo he dicho, soy responsable del timón pero no de la tormenta. Ante la falta de contrapesos políticos para evitar la crisis, Enrique Krause publicó entonces El timón y la tormenta, un ensayo que denunciaba el derroche de la administración de López Portillo. Un año después, esa idea fue reforzada en el texto por una democracia sin adjetivos. En él, Enrique Krause proponía una salida a la crisis, la democratización del sistema político mexicano. Las reformas políticas operadas durante la gestión de López Portillo permitieron que siete candidatos aspiraran a la presidencia de la República en las elecciones de 1982. Entre ellos, Pablo Emilio Madero por el PAN y Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Pese a la apertura, el abanderado oficial Miguel de la Madrid se convirtió en presidente de México en un periodo de graves complicaciones económicas. La quiebra en la que se encontraba el país produjo protestas de obreros, campesinos, ciudadanos y empresarios y también fortaleció el impulso de la oposición que luchaba por abrir camino a la democracia. Yo creo que había un hartazgo en todo el país. Había un deseo en todo el país de que las cosas cambiaran y en ese momento Chihuahua se constituye como en el foco de ese aliento, de esa hambre que tenía la población de todo México. El anhelo por un cambio se expresó con fuerza en 1983. Ese año en San Luis Potosí Salvador Nava tomó posesión por segunda vez de la alcaldía de la capital. Enseguida el respetado panista Luis H. Álvarez ganó la presidencia municipal de la capital de Chihuahua y el empresario Francisco Barrio obtuvo el triunfo en el municipio de Ciudad Juárez. El régimen reconoció estas tres victorias panistas pero estaba decidido a entorpecer su ejercicio. Para decirlo en pocas palabras yo jamás pude conseguir un crédito en Banobras jamás recibí un apoyo que fuera más allá de lo que está estrictamente estipulado en las asignaciones de suyo magras que el gobierno federal asigna a las municipalidades del país. La democracia era la única salida a un sistema político autoritario corrupto y derrochador en junio de 1985 la revista Vuelta publicó un número especial que exigía límites al poder entre los ensayos que lo conformaban destacó Hora cumplida de Octavio Paz El PRI ha conservado el poder porque su gestión ha sido positiva en términos generales aunque no exenta de sombras manchas y crímenes El PRI ha sido el gran canal de la movilidad social al mismo tiempo ha inmovilizado nuestra vida política y no ha vacilado en usar la fuerza y la represión para conservar el poder Y a pesar de ser un hombre que había nacido y crecido en el sistema y en la tradición de la revolución mexicana entendía que sin renunciar a las raíces cardenistas o zapatistas de la revolución mexicana el PRI tenía que voltear y México todo tenía que voltear a Madero Octavio Paz por primera vez en mucho tiempo reivindicó la figura de Madero Por su parte el poeta y ensayista Gabriel Zahid escribió con agudeza y atrevimiento el ensayo escenario sobre el fin del PRI Y lo curioso y lo maravilloso de la visión poética es la de Zahid que tres meses antes en escenarios para el fin del PRI dice que es posible que el PRI se destruya o desde dentro o porque ocurre un terremoto muy grande en la ciudad de México Poco después precisamente un terremoto fortísimo azotó la ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 Ante un gobierno empequeñecido e inoperante la sociedad civil actuó con solidaridad para ayudar a las decenas de miles de víctimas El terremoto desnudó a un gobierno lento e ineficaz pero no acabó con el PRI el régimen político mexicano todavía tenía la fuerza necesaria para retener el poder En 1986 las elecciones para gobernador en Chihuahua se vieron violentadas por el partido oficial que echó mano de distintas prácticas fraudulentas para cerrar espacios a la oposición encabezada entonces por el candidato del PAN Francisco Barrio Desde la compra de votos hasta el relleno de urnas tuvimos muchísimas muchísimas pruebas muchísimas evidencias del relleno de ánforas El PRI conservó el poder en Chihuahua bajo el argumento de que la soberanía nacional estaría comprometida si un partido de oposición gobernaba un estado fronterizo ¿Y sabes por qué? porque los opositores por definición éramos traidores y habríamos de entregar esos estados fronterizos para que formaran parte de la unión americana ese era el argumento El fraude inspiró un valeroso movimiento de resistencia civil en la entidad al que se sumó el alcalde con licencia de Chihuahua Luis H. Álvarez quien se sometió a una huelga de hambre que duró 40 días Yo creo que Chihuahua nos revela que existen métodos que existen métodos pacíficos para enfrentar a una tiranía a un régimen autoritario sin más armas que la vida misma Un importante grupo de intelectuales pidió en un desplegado que se publicó en distintos diarios la anulación de los comicios en Chihuahua Días más tarde Manuel Bartlett secretario de Gobernación nos citó algunos de los firmantes en un restaurante en un restaurante la Caleza de Londres me acuerdo y nos dijo fue un fraude patriótico no le vamos a entregar el poder a la iglesia de Estados Unidos y a los empresarios El presidente Miguel de la Madrid ignoró los reclamos y le dio la espalda al cambio democrático pero las exigencias para abrir el sistema a la democracia se expresaban tanto fuera del PRI como en su interior decidimos invitar a un grupo de amigos que nos reunimos unos días después de ahí empezamos a discutir qué es lo que habría que hacer para tratar justamente de democratizar la vida interna del PRI La corriente democrática liderada por Cuauhtémoc Cárdenas fue recibida con desdén por los miembros del partido oficial Nunca nos expulsaron no fuimos expulsados fuimos desconocidos cuando nos desconocieron o sea que no estaban de acuerdo con lo que nosotros estábamos diciendo pues nos salimos y fundamos nuestro propio movimiento Finalmente aquella ala disidente se separó del PRI y formó junto con algunos partidos opositores de izquierda el Frente Democrático Nacional que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato para las elecciones presidenciales de 1988 Elecciones en las que contenderían el sinaloense Manuel J. Cloutier por el PAN la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores Gumercindo Magaña abanderado del Partido Demócrata Mexicano y Carlos Salinas de Gortari por el PRI Los partidos opositores compitieron en condiciones de enorme desventaja una elección en donde prácticamente el aparato del Estado convertido en comité de campaña de un candidato en este caso Salinas de Gortari el uso de aviones de la Fuerza Aérea Nacional el uso de todo tipo de recursos la televisión la radio todo en favor del candidato oficial Tras una campaña electoral intensa una polémica falla técnica enrareció la jornada electoral del 6 de julio de 1988 Los resultados se informaban vía telefónica a la Comisión Federal Electoral Llegada la noche el flujo de información se interrumpió Durante aquella pausa las tendencias que favorecían al candidato Cuauhtémoc Cárdenas se revirtieron y la autoridad electoral presidida por el secretario de Gobernación Manuel Barlet dio la victoria al candidato del PRI al final de la jornada Es lo que dijo el presidente de la Madrid en un libro autobiográfico del 2004 que él es quien había ordenado que se suspendiera la información electoral La sospecha de fraude provocó movilizaciones y protestas El 15 de diciembre de 1988 al pie de la columna del Ángel de la Independencia el excandidato Manuel Cloutier inició una huelga de hambre de 7 días para exigir al gobierno una profunda reforma política Cloutier en ese momento delinea lo que van a ser los principales puntos de la futura reforma electoral que iba a modificar la ley electoral con la que se participaba entre esos puntos los principales que él señala y denuncia es el tener un tribunal electoral específicamente dedicado a calificar las elecciones el tener padrón limpio y confiable el prohibir la afiliación corporativa a los partidos y el que la ciudadanía fuera la encargada de organizar las elecciones eso era un parteaguas en ese momento a la falla técnica en el conteo de los votos se le conoció como la caída del sistema era una premonición el sistema autoritario de partido hegemónico en México estaba por caer como ocurriría en los años inmediatos con el muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética meses después de las elecciones de julio de 1988 el partido acción nacional reconoció a Carlos Salinas de Gortari como presidente pero exigiéndole tomar decisiones para democratizar al país al año siguiente el frente democrático nacional se institucionalizó como el partido de la revolución democrática el PRD fue justamente un proceso de confluencias de coincidencias donde pudo haber un acuerdo en torno a un programa común este es un programa común que en mucho fue el programa que presentó electoralmente la corriente democrática con algunos cambios con algunas modificaciones se adoptó por las distintas organizaciones que participaron en la formación del PRD El PRD tuvo desde su fundación una relación conflictiva con el gobierno federal durante el sexenio del presidente Salinas de Gortari murieron una gran cantidad de PRDistas El PRD se va a crear con una buena cantidad de muertos no tanto en la ciudad de México pero si en otras zonas más alejadas del foco de atención va a costar muertos lo quieren acabar exactamente igual que en los otros En aquel contexto de hostigamiento político el Partido Revolucionario Institucional a través de su presidente Luis Donaldo Colosio reconoció el triunfo del candidato panista Ernesto Rufo Apple al gobierno de Baja California Mientras en México se reconocía el primer triunfo de una gubernatura a la oposición el mundo entero se convulsionaba con la caída del muro de Berlín Ambos sucesos formaban parte de una inmensa ola democrática mundial Por ello al año siguiente se celebró un evento intelectual insólito en el país La revista Vuelta organizó el encuentro La experiencia de la libertad Convocados por Octavio Paz diversos protagonistas de las transiciones democráticas en el mundo acudieron a una cita histórica por la libertad Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula México es la dictadura perfecta La dictadura perfecta no es el comunismo no es la Unión Soviética no es Fidel Castro es México porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura pero tiene de hecho si uno escarba todas las características de la dictadura la permanencia no de un hombre pero si de un partido Mario Vargas Llosa habló de dictaduras militares así comenzó su intervención en México es un hecho no ha habido dictaduras militares y agregué pero si hemos padecido la dominación hegemónica de un partido esto es una distinción fundamental y esencial todo lo demás que ha dicho Mario Vargas Llosa es motivo de discusión pero si hay que poner muy en claro que en México hemos tenido un sistema de dominación hegemónica de un partido las transformaciones democráticas y la crisis política interior precipitaron en México una serie de pláticas entre el secretario de gobernación Fernando Gutiérrez Barrios y los representantes de los partidos políticos para reformar el sistema electoral bueno el instituto federal electoral en efecto nace en 1990 como una clara respuesta a la crisis de 1988 todos nos dimos cuenta que ni las normas ni las instituciones ni los operadores estaban capacitados para procesar de manera limpia los resultados electorales en 1991 Salvador Nava libró una batalla más por la democracia cuando se postuló por segunda ocasión como candidato para gobernador de San Luis Potosí en un proceso plagado de irregularidades el líder social perdió las elecciones frente al candidato oficial Fausto Zapata Salvador Nava convocó entonces a una serie de movilizaciones que tuvieron una enorme repercusión nacional e internacional y ese movimiento ciudadano por la democracia es como un punto de arranque de una red de organizaciones en todo el país que empezaron a hacer tareas de observación electoral con la marcha por la dignidad hacia la ciudad de México Salvador Nava consiguió la renuncia de Fausto Zapata aquella fue su última batalla por la democracia el doctor Nava enfermo de cáncer moriría poco después el 18 de mayo de 1992 bueno es difícil que hoy en esta época en que vivimos que haya personas que crean en otras porque se ha perdido la confianza se ha perdido la fe y él nunca la perdió el 1 de enero de 1994 entró en vigor el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá un acuerdo que de cierta manera obligaba al régimen preísta a dotar al país de recursos democráticos para emular la libertad política que distinguía a sus socios comerciales ese mismo día estalló en Chiapas la rebelión indígena del ejército zapatista de liberación nacional que puso en jaque al país y se unieron dos elementos esta clara visibilización y protesta de la población indígena por estar sistemáticamente desconsiderada discriminada excluida en el país y este inicio de un movimiento democrático que decía todos debemos ser considerados todos debemos tener voz y poder estar representados y el sistema que hemos tenido hasta ahora no lo permite a esta irrupción se sumaría una tragedia el asesinato del candidato preísta a la presidencia de México Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Tijuana Baja California tras la dramática tarde en Lomas Taurinas la discordia y la desconfianza se apoderaron del país para evitar que el sistema político mexicano se debilitara el gobierno y diversos actores políticos realizaron reformas para ciudadanizar el sistema electoral reforzar la autonomía del IFE e integrar la figura de observadores electorales ya para 1994 los partidos políticos ya no tienen voto en el Consejo General los únicos que votan son los ahora llamados consejeros ciudadanos más los representantes del poder legislativo más el secretario de gobernación eran entonces 11 votos de los cuales 6 votos los tenían los consejeros ciudadanos y los partidos tenían derecho a voz pero no a voto de cara a los comicios de 1994 el 12 de mayo los candidatos a la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas del PRD Diego Fernández de Ceballos del PAN y Ernesto Cedillo Ponce de León del PRI protagonizaron un debate televisivo que fue visto por 40 millones de espectadores con el debido respeto quiero decirle que está aquí como consecuencia de dos tragedias por una parte la muerte de Colosio y por otra la designación presidencial la primera lo rebasa no tiene usted ninguna culpa pero la segunda lo descalifica por lo menos si hablamos de democracia para la opinión pública el candidato del PAN había ganado el debate efectivamente el resultado del debate pues me fue favorable por las circunstancias que hayan sido pero a partir de ese momento el gobierno de Carlos Salinas tomó una decisión a como diera lugar levantar a Cedillo y el propio gobierno el propio sistema aplastar al candidato opositor por eso yo siempre he sostenido a mí el señor Cedillo no me ganó esa competencia a mí me la ganaron Salinas Pronasol y Televisa Ernesto Cedillo ganó la presidencia con el 49% de los votos ya como mandatario reconocería que las elecciones habían sido legales pero no justas ni equitativas y Cedillo dijo esto se acabó vamos a plantear una reforma que permita que las elecciones sean confiables ya como presidente Ernesto Cedillo él llama a los partidos políticos a hacer una reforma de fondo si mal no recuerdo en enero de 95 se instala una mesa entre los partidos y la Secretaría de Gobernación y prácticamente transcurren dos años para lograr esa reforma la reforma de 1996 introdujo por primera vez reglas sobre la fiscalización y financiamiento de los partidos políticos como consecuencia en las elecciones intermedias de 1997 en las que la conducción electoral estuvo ya en manos de los ciudadanos el rostro de la representación política cambió drásticamente ¿Y qué descubrimos en 1997? Bueno que México era un mosaico diverso donde coexisten diferentes sensibilidades puntos de vista ideologías programas y que en esa elección en 1997 por primera vez en la Cámara de Diputados ningún partido político logra la mayoría absoluta de los diputados Estos cambios prepararían finalmente el terreno para el momento más relevante y anhelado en la historia contemporánea de México la alternancia presidencial Con su voto el 2 de julio del año 2000 millones de mexicanos le dieron el triunfo al candidato de la Alianza por México Vicente Fox Cezada y el presidente Zedillo reconoció su victoria un hecho sin precedentes en la historia de México Justo ahora el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la república será el licenciado Vicente Fox Cezada Entonces pues siento mucho orgullo de lo que hicimos como priista perdí dos veces perdí porque soy priista y perdí porque que ni las manitas metí Siete décadas de monopolio priista en la presidencia terminaron aquella tarde del 2 de julio del año 2000 Con los años sin embargo los mexicanos deberían retomar el ímpetu democrático a partir de las grandes expectativas que la alternancia no pudo cumplir Antes de la alternancia presidencial del año 2000 la lucha de la sociedad civil estaba concentrada fundamentalmente en lograr una democracia electoral que permitiera elegir con libertad a los gobernantes y traspasar el poder de forma legal y pacífica Había una agenda común que era cuidemos las elecciones logremos tener elecciones libres elecciones competidas elecciones que realmente nos garanticen que quien presida quien sea el presidente la presidenta sea quien los ciudadanos hayan decidido Con la transición presidencial se demostró que el voto de los mexicanos era efectivo El ambiente democrático propiciado por la alternancia fortaleció a una ciudadanía decidida a participar en los asuntos públicos del país Una de las grandes fortalezas que podríamos apuntar en nuestra incipiente democracia es que cada vez más existen organizaciones especializadas de la sociedad civil que están cumpliendo con un área fundamental para no solamente generar información y posicionamiento sino para incidir de manera determinante en la agenda pública del país Con su participación activa organizaciones civiles y el sector empresarial han influido decididamente desde el año 2000 para que se coloquen en el centro del interés nacional temas de vital importancia por ejemplo la transparencia y el acceso a la información fundamentales en el desarrollo de una vida democrática hace 20 años no teníamos garantizado el acceso a la información o sea si uno quería saber información acerca de qué estaba haciendo su gobierno cuánto se estaba gastando por qué qué resultados tenía etcétera no había manera de conseguirla más que a partir de trascendidos filtraciones en fin este tipo de relaciones también que no son muy virtuosas ahora se conoce poco desafortunadamente pero existen leyes que norman esas obligaciones de los gobiernos y entonces hoy día uno le puede preguntar a los gobiernos todos federal locales etcétera y tienen la obligación de responderte el combate a la corrupción ha unido también a la sociedad civil impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana la iniciativa ciudadana la ley 3 de 3 contempla que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones patrimoniales fiscales y de intereses en un hecho histórico más de 600 mil mexicanos promovieron esta iniciativa que luego de ser dictaminada y votada en el Congreso fue promulgada en 2016 creo que lo que caracterizó en parte al movimiento anticorrupción es que en lugar de ir al Zócalo fuimos al Congreso es más difícil las reglas del Congreso son duras políticamente te tratan como igual y no tuvieron ninguna consideración con el hecho de que fuéramos ciudadanos inexpertos en la vida parlamentaria el diálogo la generación de propuestas y la actitud vigilante han convertido a la sociedad civil en un contrapeso activo con respecto al poder público el reconocimiento y respeto a los derechos humanos han sido también su bandera no obstante su defensa ha significado grandes riesgos intervenir sus teléfonos intervenir sus dispositivos electrónicos y móviles para con gente que está llevando por ejemplo el caso de Ayotzinapa o el caso del tema del etiquetado en los productos chatarra o que llevan agendas anticorrupción eso nos debería de preocupar enormemente parte crucial de la agenda en materia de derechos humanos en México consiste en atender el grave contexto de violencia e impunidad a través de una fiscalía autónoma que responda a la demanda de justicia de los mexicanos y no a los intereses del poder una iniciativa ciudadana que me parece será transformador de esto que es hoy una de las grandes demandas de los ciudadanos tener una institución que pueda poner fin a los amplios márgenes de impunidad que hoy existen en México a 18 años de aquel momento en que los mexicanos lograron la transición por la andadura electoral los desafíos actuales demandan la acción directa de todas las instituciones que conforman la democracia mexicana gobierno partidos políticos autoridad electoral y ciudadanía la sociedad civil en la que yo participé ya es una sociedad envejecida muchos de los liderazgos han desaparecido entonces se necesita una sociedad civil renovada y una sociedad civil con la energía de los jóvenes con los conocimientos y las capacidades que tienen los jóvenes es la juventud mexicana quien ahora tiene la gran tarea de continuar la construcción de esa casa inacabada que es la democracia que es la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.